Hola, soy Fausto Miño, soy artista, capacitador ecuatoriano y soy cliente de Photomax Visas desde hace varios años por mis propios viajes. Y nos pasó algo familiarmente que fue un poco difícil porque resulta que a mi esposa le negaron dos veces la visa de turista a Estados Unidos por razones varias. Y entonces no pudimos viajar durante varios años, no pudimos viajar juntos a esos compromisos que yo tenía en Estados Unidos. Entonces imagínense lo fructante que era. Ahora vinimos a Photomax Visas a preguntar qué se podía hacer y resultó que conseguimos la visa. Conseguimos la visa de mi esposa en una sola asesoría que nos hicieron aquí en Photomax Visas. Así que de verdad lo recomiendo mucho. Llamen si pueden hacerlo, contáctense a la página web, redes sociales o escriban a este número porque en Photomax Visas en serio los pueden ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!